Gracias. ¿Y algún medio se destacó de otro? Sí, nos sorprendió gratamente, como te decía, el tema de digital, por ejemplo. Como hubo ideas que estaban buenas y que estaban muy bien realizadas. No voy a decir cuál, pero había una idea, por ejemplo, que nosotros empezamos escuchando las frases de radio de esa campaña y después la gráfica, después... Y al final cuando vimos la campaña digital que de hecho ganó y la votamos por unanimidad, tenía mucho más fuerza la realización digital de esa idea y la verdad que sorprendió para bien. ¿Y qué viste más o menos que le faltó a las piezas uruguayas? Como consejo te podía decir que el tema de los casos, como están armados muchas veces, uno peca de que el otro entiende y sobreentiende lo que estamos hablando. Nosotros no conocíamos los productos, o sea, se dan por hecho muchas cosas que atentan a que no se entienda la idea, ¿no es cierto? Hay una que premiamos, que después podemos hablar con los creativos para explicarles qué hubiera faltado, por ejemplo, para inscribirla en un festival de Cannes. Ser un poco más obvios, aunque ponerse en la cabeza de un gringo que está viendo esto, de un inglés que no tiene ni idea ni la coyuntura, nada. Explicar un poco más para que el caso cobre fuerza, ¿no? Eso sobre todo. ¿Y estas piezas, en qué nivel las ubicaste, esos trabajos, en cuanto respecto a los festivales internacionales? Hay piezas... Es una linda pregunta. Sí, hay ideas que perfectamente podrían estar en Cannes, en Clio. Hay otras que son buenas ideas pero no están bien contadas, entonces no soportaría estar en esos festivales, que es una pena, porque muchas veces lo que pasa es que en un caso se arma y no está claro el concepto madre o la idea primera que guía a todas las ideas que se desprenden, el 360. Hay veces hay una confusión que se ponen como todas las ideas y no se logra entender cuál es la única gran idea y que eso es muy importante, ¿no? Y obviamente el tema del tiempo, el timing, que cuanto menos tiempo lo contemos mejor. Hay casos, te diría que en dos minutos está bueno y hay casos que duran más y redunda contra la buena idea. O sea, por lo que veo por el final, el tema del caso es lo que hay que reflexionar. Sí, 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 sí. El tema del caso, te diría quizá a nivel gráfico... Ah, otra cosa en la radio... Esta pregunta capaz que ya te ayuda, Rondián. ¿Qué consejo o sugerencia le darías a los asistentes al desachate de ustedes? Que creo que venís por ese lado, Rondián. Sí, en realidad quería decir algo de la radio que me llamaba la atención porque están muy bien realizadas, hay muy buenos actores, hay muy lindas ideas, pero cuando pasamos a la venta de producto, a la parte institucional, ahí se nos caía a todos un poco, ¿no? Como que hay que prestar tanta atención a eso como a la realización de la idea. Cuando entraba la marca, era como que se caía un poco el tema o estaba muy locutado o qué sé yo. Eso es como un consejo para la radio en general, ¿no? Que venía bien, pum, un poco bajaba. Para los que vinieron al desachate, creo que hay que tener mucho ojo de dónde escribir, en qué categoría, ¿no? También es muy importante porque hay piezas que estaban escritas en la categoría errónea que si hubieran estado en otra, hubieran ganado, por ejemplo. Eso sentimos. Pero bueno, eso es un arte. El de saber elegir las categorías es un arte y es difícil. Hay algunos que sí. Había uno que estaba muy bien, una gran idea, pero que fue denunciada. Y una pena que fue denunciada, pero se parecía mucho a alguna de esas ideas. Claro, es difícil sin dar el ejemplo, ¿no? Pero sí, hay algunas que sí. Y hay que ser muy vivo eso en la categoría en donde puede estar. ¿Sí?